Mantener o callada esta información y de forma propia, pues sería respaldar las anomalías de la administración pasada. Yo no me voy a ser responsable de la administración anterior. Por supuesto que miente, es un mentiroso. Es un mentiroso y su incapacidad hoy realmente de trabajo lo pone en esta posición. Esa deuda de dos millones de pesos que se señalan que no han sido esclarecidos, ¿la dejó o no la dejó? No la dejé. La candidata del PAN a diputada local por el quinto distrito, Verónica Ceballos Cámara, negó las acusaciones por presuntas irregularidades y malos manejos durante su gestión al frente de la Cámara Nacional de Comercio en Campeche. Rechazó haber dejado una deuda cercana a los dos millones de pesos, así como beneficiar a familiares y conocidos con la construcción del edificio sede de la Canaco Servitur Campeche. Y no descartó proceder legalmente en contra de Yanduvar del Río. Esto es mentira. Yo estuve auditada, entregué. Tengo actas de recepción que comprueban. ¿Estaría dispuesta a volver y comparecer ante el Consejo de Canaco Servitur? Pues si en su momento lo considero, ¿por qué no? Digo, ¿cuándo procederá legalmente en contra, en el caso de... En los momentos oportunos. Con edición de José León e imágenes de Ángela Aguirre, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.